Amigos, ¿qué tal? Se dio el milagro. América ha clasificado entre los ocho del fútbol profesional colombiano que disputaran la parte final de este campeonato para llegar a buscar el título 20-21 de la Liga Bet Play. 5 por 1 ha derrotado al Pereira. Un resultado impensado, pero América fue inmensamente superior al cuadro matecaña. Y se dieron los otros resultados. Perdió el conjunto de Envigado en el último minuto frente al Huila. No pudieron ganar Bucaramanga, Medellín, Santa Fe y tampoco Jaguares. América se ubica de octavo en la tabla de posiciones. Cali queda de séptimo que igualó 0 por 0 frente al Once Caldas y se van a evitar en estos cuadrangulares. Quedan cabeza de serie Atlético Nacional y Millonarios, que podríamos decir son los favoritos por la gran campaña que han hecho durante todo este semestre. Tolima también vamos a meterlo ahí. Aunque a partir de este momento parten de cero todos los equipos y cualquier cosa podría pasar. América que llegó de octavo, hay que meterlo. También dentro de las posibilidades de por qué no buscar el título. Además porque viene de menos a más. Entendió el técnico Juan Carlos Osorio en las últimas jornadas que había que definir un equipo. Lo definió y el equipo progresó y al final, reitero, se le dio el milagro. Los goles de la América. Muy temprano América se fue en ventaja con un gol de Marlon Torres, el zaguero central. Luego vino el empate de Henry Rojas. Después vinieron los otros goles de la América a través de Pena Máxima de Adrián Ramos. El gol, el golazo de Larry Angulo. Muy buen gol, el mejor gol de la jornada, por lo menos en este partido. Después vino el gol de Deiner Quiñones, para mí la figura del conjunto americano en este compromiso, y selló el quinto gol Lucumí, que dicen que se va a ir para el próximo año, que no va a continuar. Sin embargo, ha levantado futbolísticamente de Pena Máxima, marcó el jugador Lucumí. Y la noticia, pues, está clara, ¿no? La continuidad del técnico Juan Carlos Osorio. Se había dicho que si clasificaba, el proyecto Osorio iba a continuar. Con esto, pues, queda totalmente definido que el profesor Juan Carlos Osorio el próximo año continuará manejando la rienda del conjunto americano. Se vienen cosas interesantísimas en la parte final. ¿Qué emotivo fue esta última jornada? Se podrá decir muchas cosas en cuanto al nivel del campeonato colombiano, pero ¿qué es emotivo? Tenemos que decirlo claramente que sí. Hasta el último minuto vivimos realmente con mucha emotividad esta fecha del fútbol profesional colombiano. Gracias por estar con nosotros en el Supercombo del Deporte. Gracias por compartir nuestros vídeos y por hacer sus comentarios. Un abrazo para todos.